He dicho desde hace varios años que María Cristina Camilo merece ese gran honor no solamente por su edad, sino por su trabajo, su trayectoria, su demostración de calidad a través de los años y de decencia, de integridad de una de las artistas, nuestra agricultora María Cristina Camilo, actriz también, gran actriz y es uno de los personajes más queridos que tiene el arte en todo el sentido de la palabra y yo creo que este debe ser el año. El dominicano tiene el humor en los huesos y yo siguiendo un consejo de mi hermano querido Freddy de la Cocha pues me concentré en ser un analista sociológico de la conducta de nosotros los dominicanos. Me ha dado muchos resultados porque el dominicano todos los días tiene algo de qué reírse o de qué hacer reír. Oh, pero imagínate yo empecé con Freddy, era un programa que se llamaba a nosotros a las 8, que era de Freddy de la Cocha y Jacky Núñez de Rico. Y en el humor estaba Coquín, estaba Cecilia, de Puerto Rico estaba Jimmy Díaz, no recuerdo quién más estaba. Antes que ustedes hubo una generación ahí, antes que ustedes... ¿Cómo digo? Una generación hubo antes que ustedes... Bueno, cuando estamos hablando... Los Pacos Escribano y... Sí, pero estamos hablando muchos años antes de eso. Ok. Yo estoy hablando de 1774. Perfecto. Y la época del Paco Escribano fue la época de los 150. Sí. Pero... Para mí fue... Imagínate, decíste que estuve a trabajar con Freddy Veragoy, con Joaquín Victoria, con Víctor Peláez. No fue que me impresioné. Porque... No sé, esa no es mi naturaleza. Y lo tomé suave, no lo vi como un trabajo, lo vi como un relajo más. Una extensión. De un joven, de esa época. Sin embargo, los años fueron pasando, los compromisos, las responsabilidades, que me fue poniendo el mismo trabajo, pues me convencieron de que yo podía vivir de eso. Y así lo hice, así lo he hecho, y todavía vivo de eso. Y de lo que hay hoy, ¿qué opina? Dígame. De lo que existe hoy, ¿qué opina? De lo que existe hoy. Ajá. ¿En qué sentido? En el humor, sí. Yo siempre opino bien de todo lo que hace rey. Sí. Porque es que es muy difícil. Es muy fácil sentarse y decir, ay, no me gustó ese chico. Pero hay 25 atrás que le gustó. O sea, el humor es muy variado, el gusto por el humor es muy variado. Hay humoristas que a ti no te gustan, pero son grandes triunfadores. Es como la canción, como la música. O sea, yo no, a mí no me gusta juzgar, y sobre todo personas que hacen lo mismo que uno hizo hace muchos años, y que sigue siendo. Una de las áreas más golpeadas ha sido el humor. Porque el humor es concentración de personas. El humor tuvo que cambiar completamente. Cuando yo me venía haciendo humor para un streaming. No que tiene que hacer un show para 300 personas. Tú solo. Pero solo en mi casa. O sea, sin la motivación, de como decimos nosotros, sin el pago en efectivo del público. Porque cuando tú dices un chiste, se ríe inmediatamente. Y tenerlo que adaptar a eso, porque las circunstancias de vida nos llevaron a eso. Para mí fue, de verdad, de verdad, una de las cosas más difíciles que yo he podido hacer ha sido eso. Pero, eso es lo que estamos viviendo. Nos tenemos que adaptar. Esto no se acaba ahora, lamentablemente. Y ya, pues, hemos encontrado en las redes un nicho donde entrar. Cambiar la forma de hacer humor, de hacer muchas cosas en el humor. Pero, también, respetar a ese público que está esperando las cosas que uno hacía y que quiere que uno siga haciendo. Adantarse, simplemente. Vamos a revivir dentro de poco Oruga Fan Free. Excelente. Sí, vamos a integrarnos al YouTube. Estamos a punto de cerrar con una emisión en la radio. Con una emisión en la radio. Que impugnada. También. O sea, la radio, pero junto con las redes. Claro. Y mientras tengamos fuerza, podemos seguir trabajando. Lo único que adaptarse. Claro. ¿Qué cambiaría? ¿Y qué no cambiaría lo que hizo en su carrera? ¿Y qué no cambiaría? La... El retrato que yo hago de los dominicanos. Eso no lo cambiaría. Porque esa es mi esencia. Ese es mi fuerte. Y yo diría que es ya un sello que me he impuesto yo mismo. Y que la gente lo acepta porque se ve también involucrada, se ve retratada dentro de ese humor. ¿Qué mantendría la decencia dentro del humor? Y aunque cuando empezamos, hicimos nuestro chistecito medio subido de tono. Porque tampoco es un secreto, esos chistecitos están ahí. Pero desde hace más de 25 años, pues hemos logrado hacer un show limpio. Un show que puede ser visto por toda la familia. Y... ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Cosas de mi temperamento, cosas de errores que tuve como hombre dentro de mi trabajo. Fui, tuve mucho éxito en muchas cosas, pero personalmente no lo tuve y eso lo llevo como carga todavía. Si la vida me diera la oportunidad, hubiera conocido antes la palabra de Dios que me ha cambiado la vida, que ha cambiado la vida de mi familia, que ha cambiado mi entorno, mi forma de pensar, de vivir, de hacer. Yo soy un hombre que vive en armonía, nada me quita mi sonrisa. No negocio mi felicidad porque sea que estoy respaldado por la gracia de Dios. Amén. Amén. El crevillo menos la salsa cristiana que grabé, todo obra para bien, que es de la iniciación. E incluso, tu dices una palabra ahí, que devuelvan lo que se ha robado. Ajá. ¿También creете eso? ¿Cuál es el problema? Eso lo que quieres del mundo. Y oye bien, de ese tema al decrevillo en 1999, y lo grabamos en los files. O sea, que salió ahora para que tú veas que lo que se escribe y se graba y se guarda, no se pierde. Y fue muchísima gente que me dijo, solo tengo yo mi carro puesto desde que iba a la Plaza de la Banderas, yo lo puse varias veces en mis redes, y es un retrato lo que ha pasado aquí durante muchos años, que esperamos, ¿verdad?, que devuelvan lo que se ha escogido. No solamente que lo guarden, ¿verdad? La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad.